Siguiendo con la actividad, nosotras decidimos realizar estas preguntas en forma de un árbol para desglosar un poco de las raíces, dónde viene este problema. Nosotros damos cuenta que en el tronco pues no está el problema, pero tiene una raíz y también tiene consecuencias en la virtud. Entonces decidimos hacerlo de esta manera para ver un poco más visual cómo está esta situación. Y también nosotros decidimos analizarlo desde las reuniones y ya no desde los matrimonios, sino desde las reuniones. Entonces vemos que es una problemática que se vive en nuestro país, donde los adolescentes se unen a temprana edad, que son menores de 18, porque sabemos que los mayores de 18 ya entran en la edad adulta, ¿verdad? Entonces hemos visto casos de jóvenes, más en el caso de las chicas, que 14, 13 años ya se unen a temprana edad con algunos chicos que ya son mayores. Entonces, pero este problema tiene raíz, ¿dónde proviene esta problemática? Hemos visto, tenemos aquí varias razones de por qué se da esta problemática. Una de ellas es la falta de educación sexual y reproductiva. Es una de las consecuencias de por qué se dan las reuniones, porque a veces decimos y muchos comentarios están donde dicen, ah, es que porque conoce su cuerpo, por eso es que lo experimentan y por eso es que hay muchos jóvenes que se desvían y tienen relaciones sexuales. Yo creo que no es así. Es la falta o a medias queda la información cuando ellos, por su curiosidad, indagan, ¿verdad?, en otras fuentes, buscan la información en las redes, con amistades que también están en las mismas, tienen información a medias, ¿verdad? Entonces, cuando hay una falta de educación sexual y reproductiva, donde como nos comenta Esperanza, conoce su cuerpo, ellos solos buscan la información y consiguen información que no es apta para ellos. Entonces, esto hace a que, sabemos que la adolescencia es una etapa donde las hormonas están alborotadas, dicen, ¿verdad? Entonces, ellos quieren, tienen esa curiosidad. Y si nosotros no satisfacemos con la educación sexual y reproductiva, ellos solos buscan sus propias informaciones. Y dejo el tiempo a la compañera para que siga. Bien, compañeras, como ya dijo la compañera Sandra, estas son las raíces, por lo que miramos que hay adolescentes que ya se casan, que se juntan, ahorita hay una ley de móvil, pero hay unos que se unen así y estas son las raíces, porque de la raíz viene todo el problema. Entonces, la falta de comunicación con los padres, a veces nosotros los padres de familia, no tenemos comunicación con nuestros hijos. Tal vez ellos piden información y nosotros les negamos, a veces por vergüenza de decirles, de contarles algo sobre la sexualidad. Entonces, por eso ellos, por su propia cuenta, empiezan a explotar o a experimentar todo esto. Y también miramos también el uso de, inadecuado de las redes sociales. Es importante en estos tiempos, la tecnología sí ha apuntado, pero lo malo es que hacemos también nosotros, los padres de familia, les damos permiso a nuestros hijos. Tal vez no es cierto que nos dicen, vamos a hacer nuestro trabajo, o vamos a internet, o denme dinero para poner internet en los celulares, pero sin ver, sin controlarlos un poco, de que qué es lo que hacen, si de veras hacen sus trabajos o no. Entonces, por eso es de que ellos se informan allí, y hay personas que dan malas informaciones allí, entonces por eso ellos se desvían. Esa es la otra raíz, y la otra raíz es presión de la familia. A veces, como ya hablamos aquí, de que tenemos muchos hijos, y a veces por tener muchos hijos, uno para librarse de un hijo le dice, ¿cuánto te vas a casar? O ya te casás, ya tenés 15 años, ya deberías de casarte, así le decimos. Y a veces también, como ya dijimos, tal vez con falta de atención, ellos quieren amor de padre, y por no encontrar el amor de padre, mejor se buscan a un hombre ya grande, o a un hombre ya casado. Entonces, esa es la raíz, a través de eso salen todos esos problemas. Desde aquí, muchas gracias, y invitamos tiempo a la otra. Un aplauso, muchas gracias a todos los que nos han dicho. Bueno, ya sé cuáles fueron las raíces, y ahora vienen las consecuencias. Por ejemplo, viene la desesperación policial. Se desinteran las familias, buscan otras parejas, dejan a las familias, padres irresponsables. Viene también la pobreza, porque por tener muchos hijos, el dinero ya no les pinde, viene la pobreza. Y también vienen hijos no deseados. Como ya dijeron, que vienen por presión de los padres, se casan las chicas, pero no quieren a sus hijos cuando nacen. Entonces, vienen hijos no deseados. Siguiendo con nuestro tema, está también la de... ...de presión escolar. También está en la física, que las muchachas pueden tener enfermedades, por la misma razón de todo lo que habíamos hablado, pueden tener enfermedades de su cuerpo. También la desinfección. Igual, los niños no nacen bien nutridos, sino que tienen una falta. También está el vicio, que también que los padres tienen vicios, y por eso ellos se unen a temprana edad. También está sobre la población. Es igual que, parecido a la pobreza, que son bastantes, y no tienen la economía suficiente. También la mortalidad, que los niños nacen muertos, y la mortalidad, que también es una consecuencia, que la madre puede fallecer, igual que el niño. Solo para agregar esta parte, donde decía física, que es una consecuencia también, en la parte fisiológica de la chica, porque es joven todavía, y con un embarazo, pues sabemos la complicación con un padre, que no es algo mal, y que eso también influye, y perjudica en la parte biológica de una mujer. Y bien que nos ha comentado, en algún momento, que un hijo le quita cinco años de juventud a una mujer, y si una niña de catorce años ya tiene un hijo, ¿qué edad se ve esta chica? En conclusión, compañeras, hay que platicar más con las hembras, menores, vecinas, nuestras propias hijas, tener comunicación, al momento de que ellos empiecen a estudiar, tal vez de buscar un muchacho, o un jovencito, que nos tengan confianza, para que también ellas puedan disfrutar de su adolescencia, que ya con un bebé es un compromiso serio, y además, ya no, ya no, en el momento que, que están unidas, ya no van a seguir estudiando, ya con el tiempo, ya no les van a poder dar lo necesario a sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.